Las butacas que había, no sé dónde se ha sentado la gente, pero ha habido reventa. En este festival ha habido reventa. Así que agradecer primero, por supuesto, a la gente, a la solidaridad que han ido a verlo y a las iniciativas como estas que nos ayudan a seguir luchando en la investigación. Disfrutamos de una noche estupenda con artistas segovianos que nos hicieron pasar un montón de horas y disfrutar, pero disfrutamos y conocimos a esos artistas que parece mentira, que son nuestros y les demos tan poco valor. La recaudación final, pero aproximadamente como el año pasado, por lo que hemos ido viendo. El año pasado fueron unos 20.000 y algo, y en este momento creemos que por ahí es la recaudación de este año o incluso algo mejor. Además de la satisfacción y del orgullo de la iniciativa que ha tenido José Vidal y su familia, por supuesto el compromiso y la adhesión e implicación de toda una comunidad entera como ha sido la del Real Sitio, en no solamente en disfrutar, sino también en contribuir a que estos 4.225 euros vayan a ser destinados, en definitiva, en sí mismos, en nuestra propia comunidad, porque todo lo que sea investigación, todo lo que sea cuidados paliativos, atención a las familias, atención a los enfermos, redundan todos nosotros. Tenemos para el día 27 una reunión con la consejería a nivel autonómico de la Asociación Española contra el Cáncer. O sea, las nueve provincias de Castilla y León nos reuniríamos. Los temas del día son radioterapia, transporte y una amalgama más que han puesto ahí que no nos interesa en este momento, que no solo afecta a Segovia, que tenemos provincias como Soria, Ávila o Palencia que tienen el mismo problema que nosotros. Asociación Española contra el Cáncer.